¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los ojos y vamos en el paso de la rueda! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que se formó el desorden, que se formó el desorden, 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 desorden. Que se formó el desorden, que se formó el desorden, desorden, desorden. Agarra una mano, levanta la otra, mirando los ojos y vamos en el paso de la rueda, 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 rueda. La rueda, 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 Zumba 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 Oye Quiero que te vuelvas loco Bailando este merengue Este merengue bien sabroso Oso, oso, oso Ya se formó Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? Yeah, are you ready? Yes, big body, let's go